Laurita y lo que me cuenta Fede, ayer cuando le pregunto, esto pasó al mediodía, como decía ella después del ensayo, en blanco encalada, casi llegando a Libertador, esa es la zona, y me decía Fede, el tipo estaba muy sacado, la gente está mal de la cabeza, me decía que no lo cuente porque se iban a asustar sus padres, le dije contárselo a tus papás porque va a trascender en dos minutos, porque ayer todo el mundo nos empezó a escribir sobre este episodio, él dice, me bajé del auto, porque el auto de atrás mío se bajó el flaco a pelearle al auto de Laurita, como contaba Laura recién, me bajé para abrirle y frenarlo y me pegué un cabezazo en la boca directamente, de verdad no entendí nada, la gente se metió un poco cuando vio todo el tumulto y el pibe estaba sacado, no entendí ni qué estaba pasando, no llegué a darme cuenta lo que pasaba, la gente empezó a filmar, me dice, yo ni lo toqué, me ligué un cabezazo y me volví a subir al auto, y bueno, después me cuento otros detalles que no tienen que ver con esto, dice, yo me bajé, me ligué un cabezazo, la bronca con la que me quedé, y es la historia de siempre, la del violento en la calle, me cuenta Fede que bueno, lo reconoció.